Me cuido, el café con leche está caliente, o sea que se lo dejo por eso. Prometo hacer lo posible, pero... Usted sabe que tengo dos pirañas, dos termites, no sé cómo quiera llamarla. Definitivamente. Bueno, vamos a hablar de cosas serias esta vez. Ayer se conoció un informe que decía, un estudio, digamos, que decía que el 54% de las mujeres que tienen cáncer lo descubren recién cuando van a la consulta. ¿Por qué? Porque no hacen prevención y no se hacen los estudios. No nos hacemos los estudios que tendríamos que hacernos. Ahí está. Estoy con la doctora Paula Cacace por acá. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Es así? ¿Somos un desastre en prevención? Y desgraciadamente, sí, la prevención generalmente muchas veces no está como tal, sino que uno va a la consulta cuando ya tiene algún síntoma y eso generalmente habla de que es un poco tarde. Justamente prevención es antes, antes de que aparezca o cuando son lesiones muy chicas que tienen una posibilidad de tratamiento mayor, más exitoso. ¿Hay síntomas? En realidad, hablando del cáncer, esto es cáncer de cuello de útero. De cuello de útero. El cáncer de cuello de útero da síntomas cuando está avanzado, es decir, cuando desgraciadamente ya es bastante tarde, que suele provocar un flujo fétido, en algunos casos puede provocar dolor, si compromete la vejiga puede provocar síntomas urinarios, si se compromete la parte del colon, puede provocar como síntomas de molestia. Pero desgraciadamente, justamente cuando aparecen los síntomas es cuando ya está bastante avanzado. La mayoría de las veces que sería lo ideal y lo óptimo que nosotros desearíamos es detectarlo cuando todavía tiene altas posibilidades de cura y cuando no está comprometiendo, o sea, cuando no se ha diseminado, como decimos habitualmente. Entiendo. Bueno, ¿cómo andamos con los controles acá? Y medio... Cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta mucho, pese a que por ahí hay algunas campañas que suelen aparecer cada tanto donde se fomenta la prevención. En realidad el cáncer de cuello, el método de tamizaje que se llama, de screening, que es de detección temprano, que es el Papa Nicolau, es un procedimiento completamente sencillo, es indoloro, es fácil de hacer, no lleva tiempo. Hoy por hoy lo están haciendo en todas partes, ¿verdad? Se hace en todas partes, se hace en la actividad privada, se hace en los hospitales públicos y toma 10 minutos, o sea, que es algo que uno podría hacerlo fácilmente. Pero bueno, todavía desgraciadamente existe el mito de que es un procedimiento doloroso, miedo a que me encuentre en algo justamente, entonces por las dudas no voy a ver si me aparece algo. Y en realidad debería ser al revés, o sea, uno tendría que ir a la consulta antes de que aparezca algo. Voy porque no quiero tener nada. ¿Cada cuánto hay que hacerse el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es un estudio que debería realizarse en forma anual. ¿Por qué se hace en forma anual? Porque en realidad el cáncer de cuello de útero, que lo provoca el virus del papiloma humano, tiene una evolución muy lenta desde el momento en que uno se infecta y que hay un pequeño porcentaje que es el que va a evolucionar al cáncer de cuello. De hecho, no todos los virus de HPV, que son una gran familia, van a provocar cáncer. Hay un pequeño porcentaje que además tiene que ver con el paciente, es decir, tiene que haber una relación entre el organismo que infecta y el huésped, que vendría a ser el paciente, que de alguna manera favorece esa evolución al cáncer. O sea, que de todas las pacientes que se infectan, un pequeñísimo porcentaje es el que va a tener cáncer. Pero de todas maneras, detectar toda esta población que se infectó, que de alguna manera podemos prevenir que esto avance y que llegue a un cáncer de cuello. Y justamente si uno se hace un Papa Nicolau una vez por año, la probabilidad de detectarlo es alta. Y la probabilidad de que evolucione un cáncer de cuello es mínima, porque en cuanto uno ya ve una lesión sospechosa, en cuanto ve o detecta las lesiones precancerosas, que se llaman, las trata y estamos previniendo una enfermedad bastante grave. Bien. Veo que hay mitos de acuerdo a las edades, ¿no? Por ejemplo, antes las mujeres prácticamente no iban, no se dejaban tocar con algún ginecólogo. Sí. Bueno, de hecho hay algunas mujeres todavía que tienen como cierto resquemor con respecto a eso. muchas mujeres grandes que por ahí hasta el día de hoy no se han hecho un Papa Nicolau en su vida y chicas jóvenes que también, que no van por, no sé, por desconocimiento, por miedo, porque una vez le hicieron un Papa y le hicieron doler, entonces no quieren ir más. Pero desgraciadamente. Es necesario. Hay que hacer. Bien. La herencia, ¿tiene mucho que ver en esto? No, en esto no tiene que ver la herencia. Esto tiene que ver con la infección por el virus del HPV. O sea que una mujer, una mamá que tuvo cáncer de cuello, si la hija nunca se contagia el HPV, no tiene por qué tenerlo. Y también lo mismo de recién, aún así contagiándose, lo más probable es que no tenga cáncer. O que sea un virus que no va a provocar cáncer o que sea un virus que se llaman de alto riesgo, es decir, que pueden provocarlo, pero que el organismo tiene las defensas necesarias como para no dejarlo evolucionar. Hay una falla por ahí del Estado, digamos, en cuanto a lo que es la prevención y las campañas de las que hablábamos. En esta parte, porque veo que se hacen campañas por ahí. Sí. Por ejemplo, por ahí hay épocas en que se hacen muchas campañas de cáncer de mama, mucha campaña. Pero cáncer de vítero por ahí es como que por esta zona no. Sí, eso es un problema a nivel nacional. Inclusive, desgraciadamente, sigue habiendo ciertas provincias donde es aún más prevalente el cáncer que son en las provincias del norte. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que hay zonas? Y yo creo que eso tiene que ver con la falta del acceso a la salud. Y bueno, que esto también tiene que ver con que no van, se dejan estar, que por ahí pasa que justamente una paciente que a lo mejor habría que hacerle seguimiento periódico, la paciente no volvió nunca a la consulta y a lo mejor hubiese tenido chances de tratarse antes. Bien. Pero fundamentalmente con eso, con la falta de acceso a la salud. ¿Y cómo detectamos el HPV del que usted hablaba? Mediante el Papa Nicolau. Igual, exactamente, lo mismo, lo que lo detecta es el Papa Nicolau. Sí, es la forma de detección. Hay países donde están utilizando, a ver, voy a explicar, el Papa Nicolau, ¿qué hace? El Papa Nicolau es un estudio que ve las células del cuello del útero que tienen cambios relacionados con la infección del HPV. Entiendo. En otros países se está estudiando cómo buscar el gen directamente, es decir, la infección, pero mediante otra técnica que es más sensible, o sea, que tiene más tasa de detección. Lo que pasa es que es mucho más cara. Claro. Va a llegar acá en algún momento. Hasta que podamos hacerlo en una forma masiva va a pasar mucho tiempo y por ahora tenemos que seguir manejándonos con el Papa Nicolau. Doctora, ¿me recuerda lo que me dijo hace rato? El hecho de detectar, cuando se detecta, este... En realidad... Cuando están los síntomas ya está avanzado, pero... Exactamente, justamente, cuando uno ya tiene síntomas, que es generalmente, estamos hablando de un cáncer de cuello avanzado, es flujo con muy feo olor, a veces sangre, es lo que llamamos el típico flujo lavado de carne, que es como un agua medio rosada con feo olor. Dolor, dolor a veces al mantener relaciones sexuales, dolor en la zona urinaria, dolor en la zona del colon, del recto, en la parte final, pero bueno, eso desgraciadamente es cuando ya las posibilidades de curación son bajas. Pero, ¿cuándo se detectan? Y en esos casos, una vez que uno lo detecta, hoy por hoy las opciones terapéuticas son o quimioterapia, rayos, cirugía. De acuerdo en qué momento, combinados, uno primero, otro después, pero bueno, lo ideal es antes, cuando no llegó al cáncer, cuando son las lesiones precancerosas, que en ese caso se saca solamente una parte del cuello, como si dijéramos una tajada, que es donde está ubicada la lesión, y eso, las chances de curación son altas. Bien, eso quería que me dijera, ¿no? Exactamente, o sea, uno realmente, si uno lo detecta en ese estadio, la sobrevida prácticamente no se modifica y sigue siendo la posibilidad de morirse de cualquier otra cosa, pero no de cáncer de cuello de útero. Bueno, doctora, muy interesante, la verdad, muy interesante y muy didáctico, digamos, como para saber qué hay que hacerse. Bueno, pero es que sirva, que sirva para que todas vayan al control, ¿no? Ya lo creo. Muchísimas gracias por venir. No es por qué. Gracias. Nos vemos.